Bienvenidos a un nuevo vídeo con más curiosidades para explorar. Mire este timelapse del proceso de descomposición de esta gelatina. Si te aburrú una fiesta de té, pues te recomendamos hacer algo en el Monte Everest, así es, como lo hizo Andrew, un aventurero atleta de resistencia que logró conquistar la famosa montaña con su equipo, quienes hicieron una fiesta de té con galletas para celebrar. Además de todo, estos ganaron el récord Guinness por la fiesta de té más alta en el mundo. Sabías que la supervisión del camarón mantis es tan sorprendente, ya que este pequeño crustáceo mueve cada uno de sus ojos de manera independiente, y puede captar radiaciones que van desde infrarrojo hasta ultravioleta, para que así no pueda escapar ninguna presa, algo muy sorprendente, ¿no lo crees? Mire estos extraños tipos de bicicleta, esta es la Rope Bike, que ha sido la combinación de juntar la acción de remar y una bici, se ve algo difícil de manejar, ¿no lo crees? Este es Flyz, esta es una bicicleta que cuenta con un manubro y dos ruedas, pero no tiene pedales ni asientos, estas te sostienen mediante un arnés y te impulsan con los pies en el suelo, algo muy loco, ¿no lo crees? ¿Sabías que el primer videojuego fue creado en 1958? Este era un simulador de tenis de mesa, y este podía ser manipulado por dos personas. ¿Sabías que existen hormigas que producen miel? Así es, estas se encuentran al norte del país de México, esto se debe a la recolección de jugos y rocíos dulces de plantas o insectos, estos los depositan en una pequeña suera dentro del cuerpo de otra hormiga, y cuando alguna tiene hambre puede acudir a ella para poderla consumir. En Estambul existen máquinas expendedoras de comida para perros que viven en la calle a cambio de depositar botellas de plástico. Miris extraño Jupitre con ruedas, una maestra de Estados Unidos notó que sus alumnos eran inquietos en la clase de matemáticas, por lo cual se le ocurrió colocar unos pedales por debajo de los pupitres, para que así lograran concentrarse, para mí sería algo más para distraerme, pero ¿qué crees? Según la profesora, los estudiantes sacaron mejores calificaciones gracias a este invento, es algo sorprendente, ¿no lo crees? ¿Sabías que en el año 2015 los astronautas cosecharon y comieron un vegetal en el espacio? Este vegetal fue la lechuga, esto requiere emplear métodos distintos a los de la Tierra, ya que reciben la luz de la lámpara con filtros especiales, para que pudieran sobrevivir. Esto se da de gran importancia para años futuros, donde lleven a cabo viajes tripulados a otros planetas. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete, y sigamos explorando.